Y especial 30k con sorteo de videojuego incorporado Bienvenidos a Fritopia Go, yo soy Fritopia y hoy os traigo un pedazo de video de batallas en Jurassic World Alive En el torneo de únicos de todos, ¿vale? Al 30 y full boosteados, como tú los tengas Pues mirad, el primer combate vamos a enfrentar a nuestro Nomingia contra el Grigany Creo que era como se llamaba, ¿no? El nuevo Apex, que yo creo que con mi pollito tal cual lo tengo Sí que pueda ser que lo tumbe La cosa es que no me la aturda porque tiene un porcentaje en el que se le pueda aturdir Y esto a base de ir esquivando, como por ejemplo ahora ir esquivando, ir dándole contras críticas Porque pega contra crítica, es decir, 3700, pega la leche El problema que tiene el Grigany este es que va a ir sacando escudos Y se va a hacer un poco más complejo, pero bueno, yo creo que sí que se podrá ir tumbando Bueno, os explico un poquito de suerte cómo va Van a salir 3 códigos, en orden, estar al tanto porque irán saliendo a lo largo del video Una vez que tengáis los 3 códigos, los metéis en Steam Y os saldrá un videojuego Un especial 30k que tiene mucho que ver con el contenido del canal Y que espero de verdad que os mole un montonazo Lo que ya está que cae, si cambia Me lo voy a cargar, efectivamente Se va a pirar Yo le voy a meter una devastación Y seguramente me saque algún pantera y toro, algún... No, me saca esa pantera Uff, esa pantera, tío A nivel 29, y encima de todo 152 en velocidad O sea, es más rápido que el mí Mira que yo le he metido caña con el tema de la velocidad Vale, a ver, ¿cuál voy a sacar ahora para hacerle contra este bicho? Quizás el Alberto Cebia, ¿no? El Alberto Cebia, al tener el golpe este... La devastación precisa Lo que pasa es que me lo puede tumbar de una leche Le puedo sacar, le puedo pegar el golpe instantáneo O directamente meterle la devastación esta ¿Qué es lo que va a hacer? Me ha tirado directamente el golpe doble con escudo El esa pantera es muy bueno, ¿eh? Es el dicho posiblemente... Uff, no me ha tumbado ¡Qué bueno, tío! No me ha tumbado Bueno, lo chachi del Alberto Cebia es que hace una contra Revienta escudos Y ahora le voy a lanzar la devastación No me lo voy a cargar porque me ha nerfeado el ataque Pero sí que me lo va a dejar justito para sacarle yo al Draco Benator Meterle el impacto este El enanudador y terminarme el Chapantera Vamos 1 a 2 Sacamos al Draco Benator Uff, pues va la cosa justa, ¿eh? No sé yo si voy a ganar Voy a meterle Vale, me hace la devastación Tengo mucha vida Es que al Draco Benator lo he puesto para que aguante un cebollazo bien gordo Me deja vulnerable Y ahora con el impacto anulador Esperemos que el siguiente que me saque Pueda hacerle un intercambio Que sería lo suyo Y sale el Aenozionix El Aenozionix A un nivel 30 y full boosteado seguramente Y no es más rápido que yo Uff, o sea, si me piro Me va... No sé si me va a ganar Si me lo tumba Porque estoy vulnerable Y no me queda de otra Es que voy a tener que hacer un cambio Me va a golpear ¿Cómo va este? Uy, uy, no me ha dado O sea, si me ha dado Pero no me ha tumbado Perfecto Y me voy a pirar, ¿no? Lo que pasa que lo he... Lo he subido muchísimo He mamado ese bicho Veremos lo... Oh, hace cambio Hace cambio Hace cambio Espérate un momento Que todavía se gana este combate Espérate un segundo Que todavía ganamos el combate Este pega el saltito Está al lado del Chapantera Que lo tengo también al 29 Esto al 30 Tiene que ser una locura Y me quedan todavía unos 10 posteos Por meterle, ¿eh? Para el 29 Salen los tiros y ya se ha ganado Los tiros intrépidos Estoy en camuflaje Le voy a soltar un golpe grupal Que este hace cambio En golpe grupal Es perfectamente un cambio bueno Por ejemplo con el Alberto Zevia Porque al Alberto Zevia Le intercambian también Es preciso y grupal Y este también es preciso y grupal Y encima de todo Debuena como el Alberto Zevia Le hace bien Sería un cambio natural Vale Una contra Y ya solamente queda un tilito O sea, ya está Si no hubiera cambiado No sé yo si me O sea, es que estaba bosteado Con que me hubiera pegado La dentellada Esa super bestia No, porque posiblemente No, no, no Hubiera ganado de todas maneras El Chapantera es muy bueno O sea, tener a El Chapantera En el equipo Es una auténtica maravilla Vamos a meterle el salto doble Este y ya está El primer combate ganado Aquí en el torneo Muy guapo Recuerdo que estamos llegando Este es el vídeo especial De 30.000 subs Y tenemos Sorteo Siguiente combatazo Sacamos nuevamente al Nomingia Y sale Rexy Rexy con un nivel 30 Están saliendo niveles Muy chulos Vuelvo a recordar Tenéis Sorteo De un videojuego De Steam Van a ir saliendo Tres códigos Los cuales tendréis que meter En Steam Para poder desbloquear Ese juego El primero que lo ponga Se quedará con el juego He optado por una opción Conservadora En la que voy a ir tirando Esa conservadora Sí, sí De ir a reventar He asumido el golpe Tocho que me iba a pegar En lugar de ir Pegándole poquito a poco Con el básico Y ya tendríamos Un 1 a 0 Y Aunque haga cambio Le voy a soltar Una devastación Súper tocha Sale el Chapantera Madre mía Es que este bicho Este bicho Yo soy muy cansino Pero es que tenéis que tenerlo En el equipo Me sale el Chapantera Que está con un nivel 27 más chiquitín Y al ser más rápido Pues sí Un criticazo Le hemos quitado Una barbaridad de vida Perfecto Y ahora Él sí que me va a tumbar Seguramente me hará El golpe ¿Me lo tumba de una leche? No, no me lo tumba Es que el Nominya Tiene blindaje Sí, esto lo ha hecho muy bien Porque hace el golpe Doble Con escudo Y lo que hace es Al menos Blindarse Vamos 1 a 1 Y el Chapantera Esta que cae Pues El Dracovenator Sería buena opción ¿No? El Dracovenator Sería buena opción Sí Voy a sacarle el Dracovenator Y voy a utilizar nuevamente El golpe anulador Como tiene poquita Si es que soy más rápido O sea, sí Sí, perfecto Tuvamos al Chapantera Que está al nivel 26 Seguramente Lo ha creado hace poquito Y no tiene pasta Para subirlo Y sale el Pantherator Y el Pantherator este Lo va a tener A un nivel 28 Y también con bosteos Pues casi que voy a meterle El instantáneo Que con el instantáneo Lo voy a dejar Muy reventado Y ya sería cuestión de ir Mellándole la vida con este Para sacarle al siguiente Es que me lo va a ocupar O sea, porque me hace Una contra El Pantherator También es muy bueno O sea, tener en el equipo Al Pantherator Y tener ese Pantera No es ninguna tontería La cacería evasiva Se pone por encima En velocidad Se pone a esquivar Es una locura, ¿no? También aumentaba la velocidad Sí, sí, sí Aumentaba la velocidad Vuelvo otra vez a repetir Especial 30K Tenéis un videojuego En sorteo Estar al tanto De los códigos Que van a ir saliendo A lo largo del Del vídeo Y meterlo cuanto antes El primero que lo ponga Se quedará con el videojuego Hago un intercambio Y voy a sacarle Alza Pantera Porque es lo suyo Porque entra pegando En golpe preciso Bien Bien, bien, bien Y vamos a poner Ya hemos ganado este combate También Sí, ya lo hemos ganado Porque no ha hecho cambio Perfectísimo Pues nada Siguiente combate Ganado Aquí en este pedazo De torneo Siguiente combate Yo sigo sacando Al pollo este Sacamos al Al Nomingia Sabe nuevamente El Grigani Igual es el mismo counter Vamos a cambiar un poco La estrategia Antes he ido a A reventar, ¿no? Vamos a meterle un golpe Basal Para ponernos en esquiva Porque seguramente Este va a lanzar La ferocía esa Super chunga Y La cuestión es Tener suerte también Con el tema de críticos No le tira crítica Tiene blindaje Le quita Anda que no hay diferencia Y es que el Nomingia Tiene un 130% De probabilidad O sea, de probabilidad No, de tasa de crítico Es que es un 30% Más de ataque Me acaba de pegar El pincho No me aturde Bien, sí que me prohíbe El intercambio Y ahora vamos a hacerle Una contra Con crítico Vale Y lo dejamos con 4000 Con el básico No lo tumbamos No Con el básico No lo vamos a tumbar Pues casi que Voy a soltarle Con el básico A ver si le tiramos Un crítico Creo que no llega, ¿eh? No, y sin crítico Pues nada Igual si hubiera llegado Con el crítico Pero es que no ha habido suerte Jolín Ahora me hace una contra Esa contra ha entrado Este me da a mí Que lo voy a perder Esa contra entrado Va a hacer ahora mismo La velocidad máxima Que lo que hace es Mirad la cantidad de vida Que recupera Este pedazo de mamón Se recupera prácticamente Al completo Me deja sangrando Y menos mal Que no he usado antes El golpe este Astuto, ¿no? Vamos a meterle El 10 mal Con astucia Aunque esté blindado Nos quitamos el tema Del sangrado Le hemos quitado 2000 puntos Y está blindado Se le hace muy poco Ya me lo tumba Me lo tumba ¿Y ahora qué hago yo Contra este bicho? Bueno, he hecho bien He hecho bien Porque al caer No se va a poner A recuperar vida Pues casi que le voy a sacar Al Dracovenator, ¿no? Sí, le saco el Dracovenator Ojalá le tiramos un crítico Si le tiramos un crítico Con el Con el golpe este Con el impacto anulador Lo reventamos Y esto no No ha tirado crítico No ha tirado crítico ¡Aaah! Tendría que haber ido Con todo con el pollo Vuelvo a repetir El sorteo De los 30k Aquí en el canal Estar al tanto De los códigos Que van a ir saliendo A lo largo del vídeo Para ser El primero O primera En poner Ese código Y hacerte con ese videojuego Con una temática Muy, muy, muy relacionada Con el canal ¡Hala! Pues venga Ahí ha salido el Dracovenator Me lo va a tumbar Porque este imamonazo Entra pegando por dos Este bicho Es una auténtica locura El nivel 30 Pues le voy a sacar Al Shapantera Que el Shapantera Al salir en venganza Lo que hace es tirar Golpes instantáneos Tiene dos ¿Vale? Tendría por un lado El golpe doble Este instantáneo Y el otro Que lo que hace es afligir Creo que lo reviento Puede ser Le metemos uno Sí, creo que sí Sí, estoy con el crítico Perfecto Mucha suerte Tengo que tener Yo para levantar El 2 a 0 Con la Shapantera Porque he perdido Muchísima Muchísima Vida Más bien Muchísimos bichos He perdido Y sale nuevamente El Grigani Golpes instantáneos No tengo Se va a recuperar Se va a recuperar Si le tiro yo El afligir Es que se va a recuperar ¿No? Es que se va a recuperar Tío Se va a recuperar Maldita sea Tío Se va a recuperar La va a sacar El escudito Se recupera La vida Prácticamente Entera Es una maldita locura Este bicho Me deja sangrando He hecho el golpe El golpe determinado Porque es Mejor Porque se sabía Que se iba a recuperar Me iba a dejar sangrando Y con el golpe determinado Lo que hago es limpiarme El sangrado Y este con la contra Me tiene que atacar Sí o sí Para quitarle ese aumento Quitarle también El escudo Y entrarle el golpe Súper tocho Pero es que sigo Sigo siendo más rápido Que él Sigo siendo más rápido Que él Voy a hacerle La fricción Que creo que lo dejamos Con cero Sí Qué guapo O sea Es que la fricción Que le metes Y tú pegate Que lo quieras Me ha quitado cero Y eso creo que lo hacía Con dos turnos Dejarlo así Sin Sin ataque Una contra Y ahora sí que le va a poder Entrar el golpe Súper tocho No sé si le va No Es que le falta ataque Claro Es que a mi sapantera Le quedaría Le quedan todavía 10 postes Por meterle Y esos 10 van a ir Directamente al ataque Si le tiramos un criticazo Criticazo Y con esas Casi lo tumbamos De una leche Si lo hubiéramos tumbado Sí que hubiéramos hecho Una gran machada aquí Le falta ataque Le falta ataque Mirad cómo sigue todavía Golpeando Y sigue quitando cero Me pega el pincho Ahora sí que se ha recuperado El ataque Ahora como tenga alguno Que entre en intercambio Preciso Ya sí que me lo va a tumbar Vale Pues Ostras De 2 a 0 A 2 a 2 Con el sapantera Pues no está tan mal ¿No? Vuelvo a repetir Sorteo de videojuego Especial 30k Ir apuntando los códigos Que van a ir saliendo A lo largo del vídeo Para poder ponerlo el primero En Steam Y hacerte con ese maravilloso videojuego Muy relacionado Con la temática del canal Pues ya está todo hecho aquí Porque el Pantrator este Es más rápido que yo O sea que haga lo que haga Listo El Alberto Cebia Pues poco va a tener Es que está el 30 Ahora pues venga A dormir Pues nada El primer combate Que perdemos aquí en el torneo En este vídeo Y se ha quedado una Una pelea bastante guay Vamos al siguiente Con el Desunga Scorpio Versus Desunga Scorpio Vale aquí hay dos opciones De pelear contra los escorpiones Una es Ir a basiquear Reventar el escudo Porque lo normal es que Intenten escaparse O que intenten sacar el escudo Y tú puedes ir Diciendo Venga va Yo voy a caer Pero te voy a quitar Mucha vida Y luego te voy a sacar Al pavo Porque al pavo Lo tengo ahí esperando Para salir también Y el pavo Lo bueno que tiene En domingia Que cuando se intercambia Pega una devastación Por lo que el daño Va a ser tremendo Una devastación Y si entra crítico Pues imaginaos No sé Se puede llegar A veces que era Así de milirico O algo así Una auténtica locura Pues nada Esto es paciencia Porque al fin y al cabo Son tres toques que hay que pegar El golpe ese El impacto ese grupal Que tiene Tampoco hace gran cosa Porque los escorpiones Tienen mucho blindaje Ahí me saca el escudo Yo le he tirado el básico Porque le voy a reventar El escudito Y ya si que podríamos golpearle Al quitarle el escudo del medio La cosa es que A contra que me pegue Scorpion que va cayendo Así que un problemón Estos bichos Repito otra vez Sorteo de videojuegos Medial 30K Van a ir saliendo Códigos a lo largo del video En tres veces Tres códigos En orden Para ir colocándolo En Steam Y hacerte con un maravilloso videojuego Relacionado con la temática Del canal Y like Si te va molando Este video Que no lo he dicho Ni una sola Venga A ver Pues ya estamos Con un escorpión Y medio Que me lío Hay que hablar Y no se ni lo que hago Se pone en empate la cosa Ahora con la contra Vamos a ir Dos escorpiones a uno Y la cosa es Que si vamos en plan De kamikaze Pues lo suyo sería Que se quedase solamente Con un escorpioncito Vivo Solamente Para sacarle al pavito Y el pavito Haga de las suyas Sacamos el escudo Seguramente Me vaya a tirar Efectivamente La devastación Esta consangrado No me llega A matar Y ahora yo si que Voy a Hacerle una contra Y ya lo dejamos Con un escorpión Vale Por ahora Hecho Y ahora me tengo que curar Si me purifico Le pongo por encima En velocidad Si perfecto Vamos a tirarle El básico Mejor Y ir contando Porque el escudo Creo que era De cada dos o tres turnos No lo recuerdo Y vais contando turnos Para ir a romperle Con el aguijón Y encima todo con crítico Ir rompiendo el escudo Cuando lo vaya sacando Ahora si Me tumba al escorpión Y va a ser el momento De sacar a nuestro Nomindia Que lo tenemos aquí Pero también tengo Al Dracolux Que chulo Y esta es el dinosaurio Pero venga Yo la verdad Es que con el pavo Menos cuando me sacan Con Caposaurus Con Capoloco Si no Los bichos estos feos Que se van recuperando Y haciendo contras Es bastante funcional El nomindia ¿Ves? Ha hecho cambio Reventamos al escorpión Tendría que haber soltado El impacto Por cara al que salga O sea Pues no No está tan mal No está tan mal Mira está Ni que no me lo fíjate Porque Me hace la Entra pegándome Y yo ahora mismo Le hago una contra Si lo esquiva No lo erreo Pero en el siguiente Si que me lo Si que tumbo A un tilito Este combate Creo que no tiene Contras muy buenos Contra el nomindia Y puede ser Que mi pavito Aquí se Se luzca Especial sorteo 30k Un videojuego En el sorteo Y poniendo Los códigos Que van a ir saliendo A lo largo del video En Steam Para poder desbloquear Para poder desbloquear Un videojuego Relacionado Por la temática Del canal Que pagasen por esto Venga Ya está Un tilo menos Le hemos nerfeado Bastante también El ataque Por lo que Mucha vida No nos va a atacar De hecho Nos aproximamos A la mitad De la vida Y todavía no ha caído Y ahora mismo Le vamos a meter Una contra Ya le dejamos Un tilito Y ahora con el golpe Instantáneo Que le vamos a soltar Se podría haber hecho El saltito Este al lado El esquive ese que tiene Pero no He sido más rápido Le hacemos El golpe Astuzo Este instantáneo Tumbamos ya Al tilito Y ¿Quién me va a sacar? ¿Quién me va a sacar? Un sapantera Un cancá No No Los consoraptos ¿Cómo se llamaba esto? Yo ni me acuerdo Hacía mucho tiempo Que no los veía Pues poco tienen que hacer aquí Ya tienen que tener Mucha suerte En golpearme Porque el pago Va a estar constantemente Evadiendo No tendría buen counter Ni siquiera En el otro dinosaurio Que le queda Es alto juguetón Se va a poner Por encima de mi En velocidad Pero claro La cosa Mirad lo que me ha quitado Mirad lo que me ha quitado El mamonazo este Yo estoy en esquiva Se pone por encima De mi en velocidad Ahora le meto la contra Con crítico Le tumbamos Ha caído uno Ya está Si no hubiera caído Pues sí que me hubiera tumbado Pero con el instantáneo Lo vamos a hacer pedazos Me hace Que perfecto Que guay Esquivamos con el domingo Bien, bien, bien Y ahora con la contra Reventamos A este Bichín, ¿no? No, con la contra no Con el golpe Ha esquivado Ha esquivado Ha aguantado dignamente Ahora sí Reventamos a este bichín Y se ha quedado De maravilla Este pedazo de combate Like si os ha gustado Y suscripción Si aún no lo estáis Nos vemos en el siguiente vídeo Eh, eh Ese no se ha suscrito ¿Quién no se ha suscrito aún? Ese, ese sentado con el móvil Es que se me ha olvidado Dale al botón de like Que te suscriban Me cago en todo ¡No! 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 ¡No!